Que no quede huella, que no entiendo, que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no entiendo, que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de mí, de los besos que te vi Y pensé en el mejor que yo me perdí Bueno, esto de aquí va a parecer es tuyo Querido, que ya te olvidó Pero tú y yo no vemos qué mentira Sé que andamos los malos Y me voy a hacer lo que me entiendes Me pregunto cuándo piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque tú las bocas que me revuelven la vida Me hace una llamada de manera grandecida Y así por aparecer en los colombitos que ya Que usted no me olvida Dejo de destinos, mis amigos no sabían Algo delicado y peligroso no manda Pero le confirmo que a usted ya no me olvidé Arde en su mirada Y jamás pensó que yo no debé pasar Pero tan segura se volvó y me piso caer Pero no sufrerá ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Sí!